Y Alexis Martín Arias va a dar la orden el árbitro Nazareno Arasa, va por el descuento Colón, mira fijamente el balón Bernardi, los ojos del estadio se posan sobre él, va a dar la orden Arasa en el arco Martín Arias, extiende los brazos, Bernardi se adelanta, le pegó... ¡Gol de Colón! Y después la ejecución implacable de Bernardi con jugadores invadiendo, como en el caso de Leguizamón. Esto no fue advertido por el árbitro, convalida el gol y ahora Colón está a solamente un gol de distancia. ¡Gol de Colón!